Estoy en compañía de una señora que se puso en contacto con nosotros para solicitar ayuda por parte de las autoridades y así también de personas de buen corazón que quieran ayudar a esta familia. Ella tiene cuatro criaturas menores de edad y nos estuvo comentando también que ya no tiene prácticamente ni qué comer para el día a día. Señora, muy buenos días. Muy buenos días, señor, y gracias por venir. Sí, yo apelo a la gente, especialmente a los engarnacenos, porque necesitamos demasiado aquí de vivas, de alimentos, de leche, de lo que tengan, todo lo que puedan acercar porque es imposible irme hasta allá porque es por la cuarentena. El que quieran acercarnos, por favor, estamos acá, que vengan a ver la realidad de los chicos. Ya no hay nada que comer, no desayunaron. Es tremendo y los vecinos no me pueden ayudar porque todos somos pobres. Por algo dice asentamiento. Es demasiado triste y ya no estamos aguantando, por eso fui a comunicarme con ustedes. Ya no se puede sostener. Falta ya medicamentos para los chicos. Mi nena está re enferma, no puedo llevarle al puesto de salud porque está todo cerrado. Y ayuda de ni un lado, pues no tengo. Por ni un lado. Y por eso apelo a la ciudadanía que quiera ayudarme solamente con alimentos. Bueno, siempre que he bienvenido, zapatos, ya como vieron, no tienen nada los chicos. No tengo techo, cuando llueve se mojan, todo. Es tremendo como vivo. Y tienen que más acercarse las autoridades. No me tienen que dejar desamparada. ¿Recibe ayuda en la municipalidad de San Juan del Paraná? Ahora no hay nada. Ahora por la cuarentena no se está acercando nada de ayuda. Y no solo yo necesito, yo me atrevo a pedir ahora porque voy a contar la realidad. El papá de mi hijo es el concejal, Sergio Coronel. Hay una querella contra él que pido a la jueza, de corazón le pido, garantía número 5, que vea este video. Es impresionante. ¿Por qué no le lleva a prisión si no puede poner tanta plata que debe? Hay una querella, fui golpeada, él me pegaba cuando yo vivía. Con él nunca se fue preso, pisotea. Mi derecho pisotea al derecho de mi hijo. Estos chicos no tienen por qué vivir así. Por lo menos una casa digna. Por lo menos tienen que tener el desayuno calentito en su mesa. Hijo de autoridad, este concejal, Sergio Coronel, donde él muchas veces me cierra la puerta cuando yo voy y pido ayuda. No, ¿sabe qué? Doña María la no necesita. ¿Sabe qué? Mi hijo no. No, miren la realidad. Que llegue la jueza acá, que venga, que suba en su auto y que venga la realidad. Hay una querella contra él. Él se pasa de aquí para allá, paseando, tomando cervecita. Y miren sus hijos, se están muriendo de hambre. Estoy inocente. No hay derecho que está pisoteando. Si a mí no me quiere la justicia, por lo menos vea el derecho de los niños y que deposite la plata. Yo tengo mi tarjeta en el banco de fomento. No es que hablo de Valdez. Hay tantas denuncias contra el COP por atropello a domicilio. Me venía, me atropellaba con revólver acá para retirar la denuncia. ¿Dónde está la justicia? Que ven a las autoridades y vea el derecho de los niños. Y ahora pido ayuda así de alimento, porque ya no sé qué hacer. A veces ya me da ganas de irme, no sé, a cualquier lado. Si alguien me quiere dar trabajo después de la cuarentena, yo sé trabajar. De empleada doméstica sé trabajar. Si es un día completo, igual, pero que le sostenga a mi hijo. Cualquier alimento y que me cubra mi pasaje. Ya le voy a agradecer. Tiene mi número de teléfono 995-3896-83. En esta casa está viviendo. ¿Cuántos están viviendo acá? Y los cuatro son sus hijos. Sí, sus hijos son. Ya está, acá no hace falta ir a hacer una denuncia. Ya está la querella. Falta mover y que deposite la plata. Acá no hace falta documentos, cédulas, certificados. No, acá ya está la querella contra él. El que tiene que moverse y ver que no sé por qué él es político. Por favor, actual concejal, 10 años ya que va siendo candidato a concejal, miren su hijo. A su propio hijo le desprecia. Yo, Mariela González, yo le digo donde sea, miren su hijo como sufre. No tiene, no, hay medicamentos. Su hija está reenferma. No hay medicamentos ni un lado. Yo no tengo mil guaraní. No comen. Pero él sí se va a Asunción. Tiene los políticos de alto mando, su amigo. Pero esta es la realidad del hijo de la autoridad, Sergio Coronel de San Juan del Paraná. ¿Me puede reiterar el número que las personas puedan comunicarse con usted? 9, 9, 5, 38, 96, 83. ¿Qué asentamiento de...? Asentamiento 8 de diciembre, cerquita de los vatos. Todos los que nos quieran entrar en los vatos pueden venir porque yo es imposible irme por los chicos. Es imposible irme a retirar de cualquier lado. Me pueden acercar hasta los vatos y yo voy caminando. ¿Su nombre es el sopellido? María, Mariela González Aranda. Muchísimas gracias. A ustedes, a ustedes, por favor, y no me desamparen. Porque él tiene mucho contacto. Por favor, les pido que no me desamparen. Gracias. Muchas gracias, señor. Bueno, compañeros, esta es la cruda realidad de esta familia aquí en el distrito de San Juan del Paraná. Lamentable es lo que se está viviendo, estas criaturas. Como estuvo comentando la mamá también, el padre de ellos es un actual concejal de la municipalidad de este distrito también. Vamos a tratar de ponernos en contacto con él a ver que él nos manifiesta también al respecto, compañeros. Por ahora nosotros volvemos a estudios. Bueno, muy amable. Gracias. Sí, sí, corresponde escuchar también la otra versión. Por el pronto nosotros acudimos ahí entre el llamado de esta señora que está amelando a la solidaridad de las personas para mantenerle a sus hijos, para darle a comer a sus hijos. Y lo lamentable es que tiene su papá bien identificado, el padre de los chicos, o supuesto, el padre de los chicos, que se encuentra siendo otro tipo de...